Nos acompaña, como les decíamos, Vicky Rosel, delegada del Gobierno contra la violencia de género. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. El jueves se aprueba la reforma de la ley. En su opinión queda desvirtuada y sobre todo el asunto del consentimiento. Ustedes dicen que sí se ve tocado, sus socios de gobierno dicen que no, que se mantiene. ¿Cómo lo ven ustedes? Absolutamente. Es que os he estado escuchando un minutito antes de entrar y habéis coincidido todos en que el consentimiento no se toca. Entonces es un acto de fe creer a María cuando dice que el consentimiento no se toca o leer el código penal. La gente puede entender más o menos el consentimiento no se toca, si se toca, se degrada. Vamos a poner un ejemplo. Decía María, por ejemplo, es que es muy importante que la violencia o intimidación son tan graves que tienen que penar mucho más, ¿vale? En la agresión sexual a adultas, el tipo básico 1-4 y con violencia o intimidación de 1 a 5. Bueno, ¿vale? Y con cualquier agravante de 2 a 8. Por ejemplo, sumisión química, grupo, vulnerabilidad de la víctima, pero violencia o intimidación de 1 a 5. Con nuestra propuesta era de 2 a 8. Y curiosamente, con dos agravantes, la nuestra, mitad superior de 5 a 8, es que es mejor hablar con números que en pensamiento abstracto, y en la propuesta del PSOE, con un agravante que sea violencia o intimidación y otra, te vas a 5-10. Pero esto se ve todavía mejor en los menores de edad. Los menores de edad, lo que es agresión sexual, evidentemente, no es un acto sexual sin consentimiento, sino simplemente un acto sexual con menores de 16. Aunque sea consentido, el adulto, evidentemente, está cometiendo un delito. Bien, entonces, consentido de 2 a 6 años. Para el PSOE, para esta PL, que yo creo de verdad que el PP les ha hecho la cama, sin consentimiento, también es de 2 a 6. Mientras que en la ley actual, en nuestra propuesta, y en la circular de la Fiscalía General del Estado, sin consentimiento, aunque sea sorpresivo o fugaz, también es de 5 a 10. Entonces, ¿cuándo es de 5 a 10 en esta PL? Con violencia o intimidación. Cuando la pena con consentimiento o sin ella es la misma, por favor, de 2 a 6 años, y solo con violencia o intimidación, o anulación de voluntad u otras circunstancias, es de 5 a 10, no me digan que el consentimiento no se toca. Porque cualquiera que disponga de un boletín oficial del Estado ve que eso, sencillamente, no es cierto. Pero, ¿ustedes no proponían también algún tipo de diferenciación o de especificar si había, se lo pregunto, porque... Por supuesto, sí, lo explico. De modo que, si el PSOE dice que eso hay que diferenciarlo o ponerlo como agravante, ustedes también lo ponen. Siempre se ha diferenciado. Con lo cual, bueno, puede haber matices, pero que ustedes digan que desaparece el consentimiento cuando ustedes también, de alguna manera... Hombre, si se pena, igual desaparece como elemento. Pero, de alguna manera, ustedes, con respecto a la ley anterior, incluyen una petición de reforma haciendo referencia a eso. Con lo cual, algo había que haber cambiado. El plan A era que se comprendiera. Y en la interpretación de la ley, que es la función judicial, lo dice el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes conforme a los preceptos y principios constitucionales y según la interpretación que de ellos hace el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Esa es la función jurisdiccional. Por supuesto, nosotros preferíamos que la interpretación fuera la que después, esperando un poco de tiempo para un trabajo riguroso que ha durado unos meses, la circular de la Fiscalía General del Estado dice que efectivamente es así, que es que en cuanto concurre una violencia física o psíquica se debían sumar las penas. Artículos 194 bis. ¿Por qué? Tiene un poco que ver con lo que creo que intentaba también explicar Jesús Maraña. Cuando el bien jurídico es la libertad sexual, la autodeterminación sexual de las mujeres, también de la infancia, por supuesto, pero sobre todo de las mujeres e infancia como víctimas mayoritarias, desproporcionadas de estos delitos, si el bien es la libertad sexual, la violencia sexual es violentar tu libertad sexual, tu autodeterminación sexual, es decir, tu consentimiento libre. Que en este país, con el esquema que tienen la mayoría de la Judicatura, yo misma hasta hace tres años en la cabeza, y María, por ejemplo, violencia es violencia física o psíquica. No, no, eso se pena aparte, como a la víctima de la manada la violentaron sin su consentimiento y después le quitaron el móvil. Ese robo se pena aparte porque así no estás condicionando. La libertad o autodeterminación sexual, algo que ha sucedido siempre, que es la violencia física, la demuestras con violencia física, ¿a qué se ha sometido a las mujeres en este país? A demostrar que se resistieron, o hasta a defender la honestidad con la muerte, en los delitos antes del 89, eran delitos contra la honestidad, y de esa tradición venimos. Y es más fácil cambiar una ley que una cultura, o efectivamente no la mezclas con la violencia y sumas la violencia. Pero es verdad, perdona, a lo que ibas, que en un momento dado decimos, bueno, preferíamos ese sistema, ninguna de las rebajas ha sido, por entender que no había violencia o intimidación, ninguna, no han sido en la parte alta, han sido en la parte baja. Si haces un mal diagnóstico, pones una mala solución. Entonces, como plan B, y para llegar a un acuerdo, porque nos dijo claramente el presidente del gobierno, lleguen a un acuerdo y suban algo las penas, dijimos, bueno, pues violencia o intimidación que sea un agravante. Un agravante más. ¿Sabéis cuál es la paradoja, entre otras mil, de esta propuesta del PSOE? Que con su misión química, que me puedes estar causando con alcohol o una droga, un riesgo para mi salud, vale, pero no es la violencia, es de dos a ocho, tanto en la del PSOE como en la nuestra. Y con violencia o intimidaciones de uno a cinco, es menos grave la violencia al final. En la parte baja. Y el que no quiera creerse lo que mire el Código Penal, por favor, 178, 79 y 80. Yo no puedo discutir a ese nivel, porque usted es letrada, pero es que conviene en que no te ponga el sentimiento con una naturalidad, no tú, los demás. No, no, solo sobre la curiosidad o la sorpresa que me provoca que sean tan taxativos a la hora de calificar que esto no solo es que regresar al Código Penal de la Manada, como se dice habitualmente. No se lo ha dicho el Partido Popular y Vox, que estamos regresando al sistema anterior. Y al Código Penal de la Manada a ustedes. Bueno, al Código Penal anterior, yo no he dicho el Código Penal de la Manada, pero es el Código Penal anterior. Hay responsables de Podemos que dicen volver, pero bueno, yo lo he escuchado. Pero es que es volver al Código anterior y retroceder todo lo que habíamos avanzado con el consentimiento sin dejarlo aplicar. Solo la duda, no sé si la sorpresa es la palabra correcta, pero sí, digamos, que en algún momento me extraña que sean tan vehementes en acusar de que aquí se elimina con esta reforma el consentimiento como base central cuando realmente ustedes también proponían una serie de agravamientos que de alguna manera hacía falta si no demostrar, por lo menos ponerlo negro sobre el banco, que alguna agresión había pasado. Es que son dos sistemas distintos. Por favor, cuando tú metes la violencia o la intimidación desde el tipo básico en el tipo del consentimiento, estás condicionando cada pena a si hay o no violencia o intimidación. Si la metes como un agravante más, tú ya has sufrido una agresión sexual como la víctima de la presunta agresión de Dani Alves. Tú ya has sufrido una agresión sexual, nadie lo pone en duda porque tú dices que no has consentido. Por supuesto, luego procesalmente hay que probarlo, pero no tiene nada que ver lo procesal con lo extra procesal. Entonces, si además hay sumisión química, si además fue en grupo, si además se emplearon armas, si además es una víctima especialmente vulnerable, todas las agravantes y si además violencia o intimidación, eso no cambia el esquema. Eso agrava sin cambiar el sistema porque no tocas el 178. No tocas la definición de consentimiento, pero tampoco es como no toco la definición, ya te apruebo una reforma laboral, pero a continuación digo, bueno, en caso de duda no te toco la reforma laboral, pero te digo, en caso de duda el despido será libre y el contrato temporal. Mira, no me has tocado la reforma laboral, pero sí, me la has degradado absolutamente. Y esto yo no sé si te ha parecido muy vehemente, yo suelo ser muy educada, hablando. No lo dije por usted, perdón. Las penas es en lo que se demuestra si un elemento se valora o no. No se valora el consentimiento, si en agresiones sexuales a menores de 16, da igual con consentimiento que sin él y lo único que determina son otras circunstancias. Y la gente lo tiene en el BOE. Y esto es un error, yo creo que propiciado, pues desde luego por el Partido Popular, que ha dicho claramente, estamos volviendo al sistema anterior, y Vox, que en su enmienda justificaba, dejémonos de consentimiento positivo y vayamos al sistema de antes, al del consentimiento negativo y como siempre, su presunción de inocencia del varón y barbaridad es así. Pero es que lo admite todo el arco parlamentario. Ya digo, pero que Vox no ha aprobado esta reforma. Pero sí dicen que sus propuestas son volver al sistema anterior. Solo dos cosas... Lo puedes llamar de la manada o lo puedes llamar... Vale, a mí yo me había quedado. Puede ser que últimamente ya no utilicen, pero en los últimos tiempos yo escuché desde Podemos hablar que esto es volver al código penal de la manada. Es muy gráfico, porque la víctima de la manada... Es lo que he escuchado, vamos, por eso se lo digo. Yo a veces hablo más como jurista que en tono más divulgativo, que eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero es que con ese código a la víctima de la manada, si no llega a llegar con su dinero al Tribunal Supremo, tanto la Audiencia Provincial como el TSJ de Navarra no habían apreciado intimidación con ese código penal por la interpretación que es propia del Poder Judicial. Dos cosas breves y después abro aquí a que pregunten los miembros de la mesa de análisis lo que consideren. Con las bajas de pena, al principio hubo reacciones, creo recordar, si no estoy equivocado o tampoco esta vez, de que se le descargaba mucho en los jueces un tono machista o de no estar formados en temas feministas las rebajas. Sea cual sea la circunstancia, cuando se han producido cerca de un millar cerca de un millar de rebajas, la alarma y el cabreo que ha producido, yo creo que incluso entre los votantes puede haber de Podemos o a mí me han llegado que estaban preocupados con esta circunstancia. ¿Entiende que el gobierno de alguna manera tiene que mandar mensajes a la sociedad de que esto hay que cortarlo? ¿Llegan acuerdos con ustedes o lleguen a acuerdos con otros? Eso no. Quiero decir, claro que hay que mandar un mensaje, pero el mensaje tiene que ser sincero. Claro que hay que solidarizarse y pedir disculpas por esas resoluciones judiciales sorpresivas, muchas de las cuales serán revocadas y cientos recurridas, pero no se puede legislar y mucho menos un tercer código penal en seis meses sin sentencias firmes, sin haber dejado no ya que saliera la circular de la Fiscalía General del Estado que acaba de salir en marzo, sino sin que se haya pronunciado ni una sola vez sobre un auto de revisión el Tribunal Supremo que no se ha pronunciado ni una sola vez, ha dictado alguna sentencia en casación, hay sentencias en apelación, pero ningún auto de revisión. No esperar a ese efecto cuando el Fiscal General del Estado con la misma categoría, con la misma categoría jurídica de toda la Junta de Fiscales de Sala por unanimidad, la misma categoría jurídica que los magistrados del Tribunal Supremo porque Fiscales de Sala quiere decir, con categoría del Tribunal Supremo unánimemente han interpretado que se estaban aplicando mal lo del sesgo machista o patriarcal de la Judicatura Española en numerosas sentencias que nunca se puede generalizar, pero es que nos lo han dicho organismos internacionales y no creo que sea ni un insulto ni una falta de respeto, no hay más respeto que criticar sabiendo lo que se dice y teniendo los mismos conocimientos, lo ha dicho Reem al Salem, la relatora especial de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres, que hay un patrón en el que se cree menos como testigos y víctimas a las mujeres y a los niños y a la infancia en España que a los hombres, esto es algo que por supuesto hay que formarse y hay que entender este sistema antes de decir de la mínima a la mínima me dejo fuera la violencia e intimidación, me dejo fuera las agravantes, me dejo fuera la libertad vigilada porque antes no estaba, lo que no puede si lo ha dicho el fiscal es aplicar el código por trozos, los trozos más favorables al reo, cuando el 2-2 del código penal dice ley penal más favorable se refiere a la ley entera y esta es más dura con los agresores que la anterior. Una última cuestión al margen de este periodo de actualidad y que está implicada directamente en la libertad sobre las mujeres, también cuando aún son niñas, los casos de violaciones en manada de menores a menores y la relación o no con el consumo indiscriminado de porno y sobre todo de qué tipo de porno, esto como se ataja solo es cuestión punitiva, es educativa, qué relación hay entre causa y afecto de un hecho y el otro. Es muy preocupante pero también es verdad que algunas personas y algunos medios se estén concienciando ahora no quiere decir que esto sea un problema nuevo. Manada ha sabido siempre lo que está claro es que ahora hay muchísima más denuncia, muchísima más concienciación y que había una cifra negra de más del 90% en violencia sexual en este país solo se denunciaba el 8% y de ese 8% solo se condenaba a una tercera parte eso con los números oficiales y del Consejo General del Poder Judicial etcétera. es diferente de fallo social no de fallo personal o de fallo estructural familiar, etcétera. Pero cuidado porque si ponemos siempre el acento, pasa lo mismo que con los asesinatos en violencia de género en pareja, si ponemos siempre el acento en lo más grave no voluntariamente pero sí sucede que cuando dejamos como casi subestimamos la violación individual o sea, si no apareces con una manada con sangre y con un vídeo parece que no ha pasado nada y cuidado porque estos tiempos son muy de irte a lo grave para penarlo mucho y precisamente admitir la impunidad de agresiones sexuales que van educando también a las mujeres igual que a los menores les educa el porno cuyo mensaje es muy claro el no de las mujeres no vale nada. Y entender que una relación sexual tiene que ver siempre violencia, menosprecio, etcétera. Queda muy poco tiempo para la entrevista y sé que queréis preguntar a los cuatro entonces os pido una pregunta concreta casi sin preámbulo y también respuestas concretas. Juan Cruz. ¿Hay una autocrítica posible? Dijo usted tú en el lenguaje canario es tú el mensaje tiene que ser sincero ¿eso cómo se mide? ¿cómo se mide la sinceridad? Porque es la primera vez que dices algo abstracto dentro de todas las cosas concretas que dijiste. De concreto la sinceridad Juan puedes pedir perdón a las víctimas puedes lamentar esas revisiones sorpresivas de sentencia insisto en que recurridas no firmes y toda la solidaridad con quienes ponemos los medios para esas víctimas todo lo que no son sentencias somos nosotras toda esta red feminista de instituciones identidades etcétera pero reconoce digo como gobierno que ninguna ninguna absolutamente ninguna medida legislativa ni ejecutiva va a solucionar las revisiones de condena que solo tienen una solución jurisdiccional y no ha llegado aún no tenemos criterio del Tribunal Supremo reconoce que esta ley no puede solucionar esto ni esa ni ninguna otra pero reconoce también que con más conversación en confianza con tus socios de gobierno estos defectos que tiene ahora y ya está en fase de ponencia yendo al pleno estas porque hay fallos de entidad incluso que las transitorias pueden dar lugar a una nueva oleada de revisiones y esto lo hemos contrastado con mucha judicatura escucha a tu socio y no te cojas de la mano de la derecha antifeminista pero sé sincero en cuanto a que esto no soluciona el problema ni a futuro ni a pasado muchísimo menos aún ha pasado y no digas que no toca al consentimiento cuando os acabo de demostrar que sí y es mucho más cómodo negociar con nosotras en una mesa como lo hicimos con el equipo de Juan Carlos Campos sentencias encima de la mesa penas cálculos ficticios cálculos reales sobre sentencias dictadas todos expertos de altísima cualificación que levantarse presentar una PL y que al final tengamos la sensación de que el PP se ha aprovechado para conseguir efectos que estos sí son indeseados por el PSOE de eso estoy segura de eso estoy segura Marisa gracias puede preguntar más allá de a quien se dé la mano o a quien no se la dé a la hora de llegar a un acuerdo para reformar esta ley si las leyes no son efectivas si la gente no las entiende y a mí me parece que es evidente que en este caso la sociedad no ha entendido esta ley ¿qué es lo que deberían haber hecho ustedes o qué hicieron mal para explicar bien estas virtudes que tenía la ley que ustedes bueno la que está ahora mismo en vigor pero que se va a reformar? yo creo que la gente ha entendido perfectamente cuál es el sistema del consentimiento perfectamente lo que es un solo sí es sí pero por si acaso encantada de explicarlo muy resumidamente el no es no las feministas que han hecho un comunicado ahora en apoyo a en contra de la reforma y en apoyo al sistema del consentimiento decían transitamos por el no por el no es no como mínimo para poder llegar y conquistar el sí el no es no significa que hombre y mujer somos distintos hemos sido criados distintos las mujeres en el sometimiento y los hombres en el derecho a acceder al cuerpo de las mujeres y nosotras desde chiquititas la obligación de decir no, 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 no el sistema del solo sí es sí el del consentimiento afirmativo es la libertad sexual entre iguales entre iguales aquí solo va a pasar lo que tú y yo queramos de verdad consintamos de verdad cuándo, dónde y cómo lo consintamos y si en un momento dado alguien deja de apetecerle se para porque todo el tiempo el consentimiento es lo válido no la violencia no la intimidación no tu resistencia no tu no creo que esto lo hemos explicado yo encantada de volverlo a explicar y la gente no solo lo entiende sino que lo interioriza sí estoy de acuerdo en que las leyes que válidas son efectivamente las que se cumplen y precisamente el código penal anterior no se cumplía porque con las penas muy altas la judicatura la sociedad la abogacía huían de un sistema que no cuadraba con su mentalidad de que un tocamiento en un vagón de un transporte público no puede ser lo mismo entonces pones penas más proporcionales no para que se vaya siempre al mínimo sino para que valores cuál es la proporcionalidad que además es un principio constitucional y un principio internacional del derecho entonces creo que la gente si lo ha entendido otra cosa es que se haya empañado muchísimo el debate sobre todo con estos contadores ficticios ficticios de revisiones de condena no firmes como si yo os imputo ahora un delito cuya sentencia no es firme o una demanda civil que hayáis perdido que no es firme y que está recurrida es que me dirías oye tengo derecho a que no me llames ni ladrona ni estafadora ni asesina porque la sentencia no es firme y sin embargo el propio consejo general del Poder Judicial que mirad lo que ha hecho ha pedido a todos los juzgados y tribunales los datos sobre aplicación de la ley orgánica 1022 no sobre revisiones a la baja y solo ha dado dos de revisiones a la baja sin ningún rigor sin fechas sin decir si son firmes o no que ningún auto insisto lo ha avalado o revocado el Tribunal Supremo antes de que siga que me olvidaba una cosa que le ha parecido la petición de perdón de Pedro Sánchez a las víctimas si nosotras también hemos dicho todo el tiempo que sentíamos mucho dolor por las víctimas porque verse sometidas a esas a esa inseguridad jurídica de que cada tribunal haya aplicado el derecho transitorio de una manera es verdad que son una minoría los que han revisado frente a los que no han revisado pero que no haya un criterio sobre el derecho transitorio que estaba ya consolidado bueno otra cosa con la que hay que ser sincera que le parece el perdón del presidente del gobierno que me parece muy bien pero porque me parece un ejercicio de de voluntad política de pedir perdón en nombre del estado no en nombre tanto del gobierno porque las resoluciones que han rebajado unas sí y unas no corresponden al gobierno judicial tiene tanto poder como responsabilidad si yo meto la pata en una sentencia no tiene que pedir el gobierno perdón pero el expresidente del gobierno de un gobierno que ha aprobado una ley que ha provocado unos efectos nada deseados expresidente el presidente del gobierno de un gobierno que aplica una ley y que tiene unos efectos indeseados que es la reducción de penas a violadores no lo dice en nombre de alguien abstracto sino de su propio gobierno o por lo menos de él como presidente creo que como estado que no es lo mismo hay que pedir perdón a las víctimas por cualquier responsabilidad cualquier defecto incluido la interpretación minoritaria del poder judicial pero si realmente yo por deformación profesional suelo atribuir responsabilidades de una manera que me parece justa y me parece que aquí de las pocas insisto minoría de revisiones y las que queden de sentencias firmes en su día bueno la responsable es el tribunal que las firma eso está claro sí yo he leído con mucha atención algún debate entre usted y el primer delegado contra la violencia de género que es Miguel Lorente que ha escrito unos cuantos artículos en Infolibre reflexionando sobre la ley del solo sí es sí y sobre la reforma y coinciden en una parte importante de lo que ha explicado pero difieren en la necesidad de esa reforma y sobre todo en los ingredientes para elevar las penas mínimas porque una cosa que yo creo que cuesta mucho entender es que escuchamos a la ministra de igualdad en su día muy al principio además de esta polémica estar de acuerdo en que convenía elevar las penas mínimas para evitar la aplicación que algunos jueces estaban haciendo de esta ley sí esto está agravado de las mínimas cuando concurriera algún agravante bueno lo que quiero decir es por qué ha sido imposible si el consentimiento que es a lo que yo me refería el consentimiento en positivo que queda intacto luego ya sé que usted ha explicado perfectamente y yo no voy a discutir con una jueza sobre técnicas jurídicas obviamente pero me estoy refiriendo a lo que la ciudadanía podemos entender por qué no ha sido posible un acuerdo para elevar esas penas mínimas que evitaran esa aplicación luego ya adjudicar si es por machismo si es por lo que sea esa aplicación que es un tercio ya lo he dicho al principio del programa no todas hay otros jueces que lo han interpretado aunque hay otra divergencia sobre eso pero lo que quiero decir es por qué ha sido imposible si se podía mantener el consentimiento y elevar esas penas mínimas yo creo que lamentablemente por presiones por prisas por estudios demoscópicos y por la cercanía de los procesos electorales eso desde mi punto de vista es una bueno iba a decir una barbaridad pero desde luego es muy inconveniente para un país tener tres códigos penales en seis meses muy inconveniente desde todos los puntos de vista pero si además no lo blindas frente a otra posible oleada de revisiones de quienes hasta ahora no han revisado no porque tú bajes las penas sino porque estás diciendo no introdujimos disposición transitoria confiando en el derecho transitorio consolidado y esto no fue igualdad esto fue justicia con los mejores expertos de este país en el equipo del anterior ministro de Juan Carlos Campos magistrados fiscales etcétera no introducimos disposición transitoria si ahora metes disposición transitoria qué mejor argumento para quien hasta ahora no ha revisado confiando en el derecho transitorio y que este no estaba vigente como el gobierno y el legislativo han sostenido que que lo metas ahora como reforma esto puede dar lugar a una nueva oleada de revisiones de penas por parte de los tribunales que no han revisado que han aplicado correctamente según la circular del fiscal general del estado y según muchas expertas el derecho transitorio y esta nueva oleada nos llevaría precisamente en lo que se quiere evitar en los próximos seis meses porque encima la primera ha durado notoriamente mucho tiempo pero si han subido las horquillas no debería provocar el efecto contrario no porque nunca se aplica retroactivamente una ley más desfavorable y porque si suben solo las penas no hace falta disposición transitoria última pregunta María estoy fatal de tiempo la verdad es que es una pena no tener tiempo porque hay muchas afirmaciones de la delegada del gobierno que desde el punto de vista exclusivamente fáctico no se compadecen con la realidad perdón por ejemplo me estás diciendo que es mentido no puede estar equivocada no, no, perdona yo también utilizo el lenguaje educado un hecho que no se compadece con la verdad es una mentira si no hay intención no si no hay intención no hay mentira no, no hay mentira yo creo que hay una verdad objetiva que no hace falta la impresión no voy a discutir con una jueza comprenda que me ofende que discutiendo de derechos me diga que mis hechos no se compadecen con la verdad María más una periodista de tribunales a la que conozco hace muchos años con la realidad no he dicho la verdad con la realidad con la realidad y la realidad que es sino la verdad o vivimos en un mundo de fake news donde hay realidades paralelas vamos a ver ¿cuál es lo que no se compadece con la realidad? a ver pues hay muchas cosas por ejemplo casos concretos y la opinión de la fiscalía que tanto remarca fiscal del tribunal supremo hay que bajar la pena por una agresión grupal es decir una manada María distingues un fiscal del tribunal supremo de la fiscalía general del estado fiscal del tribunal supremo visado por el fiscal general obviamente fiscalía del tribunal supremo de una calificación y yo de una circular agresión sexual grupal en Badajoz hay que bajar la pena porque la ley del sí es sí la vigente todavía también favorecía a este grupo María me estás diciendo que nadie del gobierno ni del poder judicial sabe que un auto de revisión haya llegado al tribunal supremo y tú sí pero vamos a ver una cosa ¿es un auto de revisión en el tribunal supremo o es una calificación provisional? beneficia y se ha visto tanto a los que hay que reducir las penas con condenas firmes que estaban en cumplimiento como a aquellos que tienen recursos de casación que han llegado ahora mismo al tribunal supremo eso no se le llama revisión de penas lo podría esperar de cualquier periodista pero precisamente de ti no he afirmado que según la fiscalía del tribunal supremo hay menos pena para las manadas también con la ley del sí es no es verdad la misma fiscalía cada caso tiene sus circunstancias eso no es verdad no es verdad pero sobre todo María lo que no puede ser es que el consejo editorial del español diga una cosa después de consensuarla y luego tú me digas que yo una vez opiné otra la junta de fiscales de sala ha dado a luz después de meses una circular por unanimidad que previamente hubiera un escrito de un fiscal que no se compadece con un sistema jerárquico perdona que la circular es del 29 de marzo María me parece que estás metiendo la pata también habría que objetar lo de las cifras del consejo concluimos porque si no entramos en bucle si la ley era tan maravillosa ¿por qué ustedes también la han enmendado subiendo las penas? yo he dicho que la ley era maravillosa yo he dicho que era una magnífica sí bueno era una magnífica ley y he explicado creo que me he explicado bien creo que me he explicado bien que nosotras defendíamos el sistema anterior que no se ha comprendido o aprehendido con hacha intercalada bien en su totalidad en unos pocos meses por todos los órganos jurisdiccionales y que sin embargo cuando el presidente del gobierno nos dice hay que subir algunas penas porque algunos tribunales efectivamente están huyendo con automatismo a las mínimas y sin sumar la violencia o la intimidación la violencia física o psíquica y hay que ponerse de acuerdo entonces aún defendiendo como plan A y creo que he utilizado esta misma expresión la ley como plan B dijimos bien introduzcamos expresamente la violencia de intimidación ya que parece ser que en el 194 bis en una norma concursal técnica pero vamos muy acostumbrada en la judicatura no se ve como plan B metámoslo como agravante me parece un poco como de querer menos valorar los argumentos es decir si tan maravillosa era ¿por qué enmiendas? porque se nos ha dicho porque hay una lealtad institucional y una voluntad de acuerdo en el gobierno y desde luego una voluntad de que las fuerzas políticas antifeministas no metan mano como han hecho en esta ley con las consecuencias indeseadas Job es antifeminista oye perdona yo he dicho la derecha antifeminista es que ves buscar el enfrentamiento con una compañera que es ministra de justicia esta proposición de ley es del PSOE y tenía efectos indeseados que nos hemos callado y no hemos dicho ni en un plató ni a la prensa ni en ningún sitio mientras hemos estado negociando pero que a dos días de que se apruebe creo que he explicado bien los defectos que tiene los riesgos de revisión y que equipara la pena de dos a seis años con consentimiento y sin consentimiento en menores y solo la sube de cinco a diez cuando hay violencia o que es más pena la sumisión química que la violencia que eso jurídicamente no es proporcional porque no puedes equipar a un riesgo de sufrir un daño en tu salud por alcohol a un efectivo menoscabo en tu integridad física y estos defectos yo a Pilar y a todos sus asesores se los digo en una mesa con discreción con prudencia y sin hacer ninguna alaraca pero a dos días de que esto vaya al pleno me parece sinceramente que el PP se ha aprovechado para volver al viejo sistema y no se han medido algunas consecuencias que los juristas en una mesa vemos perfectamente sin discutir y sin lanzarnos tarditos pretendidamente ofensivos pues lo dejamos aquí lo dejamos aquí Víctor Rosel le hemos hablado ha ido increchando la tensión pero yo creo que ha podido usted explicarse con toda libertad nosotros preguntar nuestras dudas con absoluta libertad unas veces estaremos más acertados otras veces más equivocados pero le agradezco de verdad que haya estado aquí dando la cara y explicando su visión de los hechos gracias a ustedes yo espero haber contribuido un poquito a aclarar el panorama muy buenas noches gracias